Hasta ahora, Carlita, tenemos la imagen del nombre de el ganador de las elecciones de los Estados Unidos de América. Ya los resultados arrojan un claro ganador. Ya arrojan los resultados de Estados Unidos, por favor. Ahí está. Naiden. Naiden. Naiden es el ganador. Son los resultados que arrojan las primeras proyecciones de las agencias de noticias. No tenemos idea quién vaya a ganar. En Estados Unidos de América siguen sin definirse las elecciones presidenciales. Joe Biden está por el momento más cerca de llegar a la Casa Blanca, según las proyecciones de las agencias de noticias. Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos de América, sin embargo, está en el camino. Podría reelegirse. El número mágico es 270. Los votos electorales necesarios para volverse presidente. El candidato demócrata, según las proyecciones de Associated Press, tiene 274 votos contra 214 de Donald Trump. Ambos candidatos esperan que se definan los estados en los que no hay una proyección clara de los resultados. De los resultados Arizona, Carolina del Norte, Georgia, Nevada y Pensilvania. Los resultados de Alaska tampoco se conocen, pero es prácticamente un hecho que sus tres votos electorales podrían beneficiar a Donald Trump. Nevada, estado que podría definir la elección, publicará sus resultados hasta el 12 de noviembre. Esta es la información que se ha compartido. Ah, caray. Ah, caray, ya se hicieron. Se volvieron locos ahí en la cabina. Por lo pronto, el equipo de Donald Trump, del presidente de los Estados Unidos de América, presentó una querella para detener. Dice ya que se pare el conteo, basta ya. No se cuentan más votos porque, dice la narrativa del presidente Donald Trump, hay votos legales y votos ilegales. Mire. Mientras continúa el recuento de votos en estados clave, comienzan a surgir las manifestaciones. Hubo protestas que pidieron que se detuviera el conteo de votos y en otros lugares exigieron que se cuenten todos los sufragios. Ahí está Phoenix, Arizona. Partidarios de Trump rodearon un centro de conteo de votos, mientras que simpatizantes de ambos candidatos se concentraron en Nevada, donde se contabilizan los votos a estas horas de la mañana. En Pensilvania, otro de los países clave, hubo manifestaciones para pedir el conteo de todos los votos. Lo mismo en Nueva York, 20 personas fueron arrestadas.